Cuatro años de espera para un mes intenso de fútbol. Esto es el Mundial, el campeonato por excelencia en el que los sueños se hacen realidad. Para algunos, ya que para otros estos se conviertan en pesadilla, hay un tercer grupo que, simplemente, disfruta del trayecto. Porque no solo Francia ha ganado en Rusia ni tampoco han perdido del mismo modo todos los demás. La selección francesa no ha enamorado con su juego ni lo ha pretendido, Deschamps ha sabido exprimir al máximo la competitividad de sus jugadores para transformarlo en un equipo sólido atrás y capaz de sacar provecho del juego aéreo, una de los grandes protagonistas en esta Copa del Mundo. El talento individual de figuras como Mbappé, Pogba o Griezmann ha hecho el resto. Francia celebró el título bajo la lluvia, F, amar a belgas y a croatas en un Mundial donde las selecciones clásicas no han rendido al nivel esperado, Alemania, España, Argentina. O directamente no han participado, Holanda o Italia, la irrupción de países menos habituales ha supuesto una bocanada de aire fresco al primer plano futbolístico, por distintos motivos, hay que amar a Croacia y a Bélgica. La primera porque a pesar de contar solo con dos jugadores de talla mundial como son Modric y Rakitic, nunca se ha rendido ante las agresidades que ha tenido en cada eliminatoria, incluso en la final. Por su parte, los belgas han alcanzado la madurez en su juego gracias en gran parte a la pizarra de Roberto Martínez. De Bruyne, Lukaku y sobre todo Asarán brillado con luz propia, los ultras eran el gran temor de la FIFA, pero afortunadamente no se han tenido que lamentar incidentes considerables. Rusia los ha borrado del mapa extremando al máximo la seguridad en los aledaños de los estadios, asimismo, ha frenado la entrada de violentos procedentes de otros países gracias al eficiente FANIF, un sistema de identificación obligatorio para poder entrar en el país y que ha ayudado a descartar a los hinchas con un historial conflictivo. Aficionados mexicanos celebran el paseo octavos del tri, F, la ilusión de los modestos no pudieron llegar muy lejos, pero la ilusión invadió a suecos, mexicanos, japoneses y rusos durante sus días en el mundial. Suecia, que ya había dejado fuera en la fase de clasificación a Holanda y en la repesca a Italia, pasó como primera de su duro grupo y eliminó a no octavos a Suiza. Por su parte, la México de Osorio en el mismo grupo que los escandinavos tuvo momentos sensacionales, como la primera parte que jugó ante Alemania. Japón sorprendió en su grupo al apear a Polonia y Senegal y a punto estuvo de hacer lo mismo con Bélgica en octavos. Otra de las sensaciones fue la anfitriona Rusia, por la que nadie apostaba y solo a los penaltis en cuartos de final frenaron en seco sus aspiraciones. Pese a que la mayoría era consciente de las limitaciones de la albiceleste, pocos podían imaginar que su andadura en el mundial sería tan funesta. Estuvo al borde de la eliminación en un grupo a priori asequible que halló goleada ante Croacia 3-0 y contra Francia en octavos se topó con la cruda realidad. Pese a intentarlo, Messi no brilló como se esperaba ni pudo sustentar a un equipo desdibujado que siempre fue a remolque, Iniesta se despidió de la selección en Rusia, Reuters, el fracaso de Alemania y España las dos últimas campeonas del mundo se marcharon de Rusia por la puerta de atrás. Tanto al equipo de Lowe como a la Roja les faltó profundidad en su juego y tuvieron que hacer las maletas antes de tiempo. Alemania no pasó ni de grupo, mientras que España fue de más a menos y una Rusia ordinaria le sacó los colores en octavos desde el punto fatídico. Si Europa ha sido el continente que mejor nota ha sacado con diferencia, África suspende por su irregularidad al no lograr colocar a ninguno de sus cinco representantes en octavos, algo que no sucedía desde hacía 36 años. Senegal y Marruecos tuvieron sus momentos pero sin ser determinantes y la Egipto de un mermado sala naufragó al quedar incluso por detrás de Arabia Saudí en su grupo. Neymar, tras sufrir una entrada, Getty, Neymar será recordado en el Mundial 2018 no precisamente por su juego, sin estar físicamente recuperado al 100% de su larga lesión en un pie, es otra de las estrellas de la vieja orden que pocas portadas ha acaparado deportivamente hablando. Si lo fue por otros temas, como por su peinado espagueti o sus exageraciones cada vez que se iba el cerdo. Su fama de piscineros ha disparado y popularizado, la implementación del vídeo arbitraje en un gran torneo ha obtenido en general unos resultados satisfactorios, si bien la final del Mundial deja un mal sabor de boca. Que el primer gol llegara precedido de una falta inexistente una acción que por normativa el VAR no puede entrar aunque se pueda comprobar por los monitores el clarísimo teatro de Griezmann deja al desnudo las carencias de una herramienta mejorable que ayudará a que el fútbol sea más justo pero ni mucho menos perfecto, la polémica no se acaba, se transforma. El VAR se aplicó en la final del Mundial, Getty. ¡Suscríbete al canal!